Mi corazón por ti late con pasión ante tu mirar Sin tu cariño yo no puedo vivir, no momento más Estas palabras son toda mi verdad, toda mi razón Yo sé que tú vendrás y lo sentirás como siento yo Ay, cómo vivir sin la ilusión, solo por el mundo Ay, cómo sufrir en la mincidad sin ti Hace algún tiempo que ya mi soledad es una alusión Y poco a poco ya tengo palpitar a mi corazón Yo soy el hombre que por primera vez siento libertad Y sabe que esta vez con mi amor también tú lo sentirás Ay, amor a por amor El tiempo dirá Tendrás que quererme Ay, si no está aquí Prefiero partir Por siempre Ay, cómo vivir sin la ilusión, solo por el mundo Ay, cómo sufrir en la mincidad sin ti Ay, cómo vivir sin la ilusión, solo por el mundo Ay, cómo vivir sin la ilusión, solo por el mundo El tiempo dirá Tendrás que quererme Ay, si no está aquí Prefiero partir por siempre